Lo que inició el pasado domingo como un paseo familiar terminó convertido en tragedia con la muerte de Adriana Lucía Torreglosa Zampallo por cuenta de una mala decisión que tomó la menor al pasar de una de las piscinas del sitio a bañarse a la ciénaga. Sumergida durante varios minutos estuvo la menor de 14 años, quien al ser rescatada se mostraba ya en delicado estado. El domingo la familia salió de paseo hacia Cajaba. Eso fue cuestión de segundo. Pero ¿qué pasa? Que cuando mi hija cayó al agua, los otros compañeros, los jóvenes que estaban ahí, intentaron. Mi hijo estaba ahí también, intentó. La sacudió, intentó a sacarla, pero él solo no pudo. Él quiso hacer una cadena entre ellos, pero ninguno lo apoyó. Salieron a buscar el guardacosta que estaba ahí. Él se puso un salvavidas y ronció para meterse al agua. Los muchachos le suplicaban, los muchachos lo cogieron por la camisa y le dijeron tírese, tírese. Más hasta lo insultaron y le dijeron que se tirara el agua que la niña había acabado de hundir. La menor fue trasladada a una clínica de la ciudad en donde recibió atención hasta el lunes hacia las 8 de la noche, cuando después de varios paros cardiorrespiratorios murió. Porque le vinieron a avisar al papá en medio de la revolución hasta acá a la piscina y él salió corriendo. Y él la sacó. La doy a la clínica Magdalena, pero ya ella venía con mínima seña de signos mitales. ¿Y cuánto tiempo estuvo en la clínica? Estuvo dos días y una noche. Visiblemente conmovida por lo sucedido, la madre de la menor habló de estas decisiones que en ocasiones, sin pensar ni medir consecuencias, son tomadas por los jóvenes. Tenemos que saber como padres de familia que somos, que aún nosotros estamos aquí, pero cuando uno tiene un hijo adolescente, hace cosas a espaldas de uno. Tenemos que darnos de cuenta, nadie la mandó a ella. Ella con las amigas que ella tenía, salió hacia la parte de atrás, a el lago. Más nosotros no sabíamos, yo había acabado de llegar. Adriana Lucía cursaba sexto grado en la institución educativa John F. Kennedy. Vivía con su familia en un sector conocido como Diamante en la Comuna 7. Hoy lloran a Adriana Lucía sin entender cómo un paseo familiar, en donde celebraban su cumpleaños, terminó convertido en una tragedia.